Hola y bienvenido al canal de Toi. Estoy jugando a Dragon City. Continúo en la carrera heroica por el noble dragón Virago. Quedan cuatro días para terminar esta carrera. Ya estoy clasificado para llevarme en la recta final el dragón Envergadura y al dragón Kyuubi. También he conseguido en la tercera vuelta al dragón Sucubita. Por lo tanto no voy a luchar por el dragón Ebe. O sea que no voy a ir a por el segundo y tercer puesto. Me sacan tres vueltas y tampoco voy a ir a por el noble dragón Virago. Aunque sí voy a hacer de vez en cuando alguna misioncilla para llevarme alguna vuelta. Y su recompensa. Por ejemplo ahora haré una pequeña lucha para completar este nodo. Y son cosas que tampoco hay que hacer mucho esfuerzo. Pero estar pendiente de la carrera heroica es un poco estresante. Sobre todo cuando compites con gente tan buena competidora. Bueno pues ahí está utilizaré el giro gratis. Esto también es gratis y entonces lo realizaré porque nunca se sabe. Te puede tocar como ahora cinco objetos y avanzar bastante en el nodo. De acuerdo pues eso es lo que hay. Voy a ir haciendo vueltitas sin intención de ganar nada. Ya que voy a quedar, eso es, entre cuarto y octavo puesto. Voy a por estos cofres heroicos. Después a la comida más o menos. Pero voy a esperar a que se acabe la carrera. Espero que tú sí puedas luchar por ese primer, segundo o tercer puesto. Y que te lleves los mejores premios. Se acaba la temporada de la carrera heroica. Vemos los resultados. Se ha acabado quinto. No está mal. No me he forzado. Esa es la verdad. Por lo menos quería pasar de la vuelta cinco. Me llevo al dragón Kyuubi como premio. Y al dragón envergadura. Los que han quedado segundo y tercero además se han llevado al dragón Ebe. Y el campeón se ha llevado al noble dragón Virago. Y además ha llegado a la vuelta 15. Por lo tanto se han llevado dos dragones Virago. Felicidades a todos los participantes. Y espero que tú hayas quedado también muy bien en tu carrera. O que hayas ganado. Ya estaremos esperando a la siguiente. Pero es que últimamente a mí estas carreras me estresan mucho. Y participo muy poco. Aquí voy a aprovechar para dejarlo por hoy. Esperando que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque sigo jugando e investigando Dragon City. Hasta luego.